¿Qué crees que hace un psicólogo organizacional? Bueno, el psicólogo organizacional, como su nombre dice, está dedicado a una empresa, a la organización. Entonces su función, creo yo, es trabajar con el personal que trabaja en esa institución. Creo yo que se basa en lo que vendría a ser la organización, a la manera en cómo se va a... Ay, no, no sé. No, no sé. Para mí podría ser una persona que es organizada, metódica, sistemática y que hace... Yo creo que se encarga de optimizar esa organización o esa empresa para obtener mejores logros. Nos estamos dirigiendo a la casa de la licenciada María Consuelo Argueda Sandoval, psicóloga organizacional. ¿Qué es la psicología organizacional para usted? Bueno, la psicología organizacional está vista más que todo como el estudio del comportamiento de las personas dentro de una empresa o de alguna institución donde se encuentren trabajando. ¿En qué lugar labora usted? Bueno, actualmente estoy laburando en varias consultoras dependiendo del trabajo que tenga en Miami. Bueno, a veces he trabajado para SOMA, Teamwork, algunas otras más. ¿Cuál es su rol en esa institución? En esas consultoras se hace lo que más que todo se hace aquí en Arequipa, es selección de personal. Con eso solicita trabajadores, pero con un perfil. Entonces nos envían toda la información. Ahí tenemos que filtrar toda la información para poder sacar a la persona idónea, la persona ideal para el puesto. Eso es con respeto a selección de personal, pero también muy pocas empresas hacen lo que es clima laboral. Para ver cómo está yendo la empresa, cómo es el clima laboral de la empresa, en qué están fallando, cómo están fallando. Una de las pruebas más conocidas es la de Sonia. Sonia, bueno, si no me equivoco. Que la pueden utilizar, que es una prueba sistematizada, muy fácil de utilizar. Como les digo, ya es sistematizada. Simplemente se ingresan los datos a la computadora y la computadora bota todos los datos. ¿Cuál cree usted que serían las habilidades y actitudes para que una persona pueda ser un psicólogo organizacional? ¿Habilidades y actitudes? Bueno, creo que todos cumplimos con las habilidades y actitudes. Pero, por ejemplo, para hacer un clima laboral y para poder dar las charlas, o mejor dicho, tenemos que ser personas dinámicas. Porque los trabajadores salen del estrés. Entonces, al hacerle los talleres con clima laboral, estamos esperando a una persona dinámica, no a una persona aburrida que les dé simplemente información. Sino que hay que saber cómo llegar a ellos. Y bueno, como todos los psicólogos, ser empáticos. ¿Recuerda alguna anécdota que pueda compartir con nosotros? Bueno, una anécdota fue que para una entrevista, un señor, cuando yo terminé de hacer la entrevista, o mejor dicho, las preguntas que tienen que ver con la entrevista de trabajo, comenzó a decirme, señorita, yo soy un buen padre de familia, tengo dos hijos, soy un mejor esposo. Un poquito más me decía que barría, aliviaba todo para ponerlo en la terna. Pero no se trata de eso, sino que tiene que cumplir los requisitos y ver qué tal va en la entrevista con nosotros para poder entrar a una terna. Bueno, esa sería la pequeña negra. Muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes, más bien. Les deseo todo el éxito en la carrera de psicología. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.